...escucho taconear por ahí, de Tony Hernández, el cubano, y de una de las grandes estrellas del cine, de la música, del arte en nuestro país. Estoy hablando de una persona que se ha mantenido en silencio en los últimos, creo recordar, dos meses, y que está aquí, con todos nosotros, Sara Montiel. Hola, preciosa. Precisa, preciosa. Hola. Hola. Hola, preciosa. Hola, preciosa. Hola. 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 Me decía Chelo, si me ha pintado Sara al besarme, yo me quedaría con un beso de Sara toda una semana, no me limpiaría la cara, Sara. ¡Ole! Si me dieras un beso. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Sara, te he visto antes fumar tu puro, no sé si te relaja fumarte un puro, y también tengo una duda, ¿cuántas joyas llevas encima ahora mismo? Son pocas, ¿no? Pues muy sencilla. Muy sencilla. Llevo unos aretes de brillantes, una sortija de brillantes, y otra de brillantes, y nada más. ¡Ah! Y lleva otra cosa. ¡Ah, nada más! ¡Otra cosa! ¿Qué más lleva? Lleva otra cosa. ¿Qué llevo? Llevas una peluca, Sara Montiel. Sí, sí. Llevas una peluca hoy. ¿Por qué? Esto no lo puedo consentir. Eso es peluca. ¿Es peluca? Esto no lo puedo consentir. ¿Peluca, eh? ¿Pero qué pasa? Oye, por cierto, Sara. ¿Pero qué pasa? Sara, pero no lleva... No lleva la alianza. ¿Qué pasa? Sara. ¡Manolo! ¡Manolo! ¿Ah? Ven para acá con un cepillo. El peluquero, Manolo. ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Dónde está el peluquero? Lo que pasa es el peluquero con el cepillo. ¡Venga! ¡Rápido! 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 ¿Qué me gusta que es peluca? ¿Han dicho que es peluca? A ver. Yo creo que es peluca. Arréglame. Venga, venga. Estira, estira. Estira de ahí. De ahí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Peluca es esto? ¿Te lo crees o no te lo crees, Chelo? ¿Te lo crees? ¿Te lo crees? Gracias y perdona. ¡Manolo, muchas gracias! ¡Dónde! Oye, de tal forma... ¡Qué lengua es mi querida! Pero Sara... ¡Chelo! ¡Qué lengua es mi querida! ¡Sara, pero te pasa! Parece mentira, Chelo. Parece mentira. ¡Qué mal me encanta! Tío que acabas de lanzar en donde estás, corazón, contra Sara Montero. Como todo el mundo dice que tiene tres pelillos, porque no tiene nada postizo, ¿no? Oye, de todas formas, te falta una cosa. Hoy que es el aniversario de tu boda, te falta la alianza. Ay, me enteré anoche. Ay, te enteraste anoche. ¿Te enteraste anoche? Que hoy era el aniversario de mi boda. Bueno, Sara, eso no me lo creo yo. Pues si no te lo crees, no te lo creas. Pero, Sara... Porque, desde luego, no estoy mintiendo. Porque ya me estáis poniendo de trollera. ¡No me acordaba! Acabamos de comenzar. No me acordaba. Tony Hernández acaba de abandonar nuestro país después de recorrer numerosos platós de televisión. Ha dicho muchas cosas, ha contado cosas, y yo quiero saber cómo se te ha quedado el cuerpo rumbero. Después de oírlo. Salsero. Salsero, ¿cierto? Me gusta mucho la casa también. Ah, no lo sé. ¿Que no lo sabes? ¿No has oído nada de lo que él ha dicho? Hombre, he oído así de vez en cuando cosas que me ha pillado que he visto en televisión, pero que después me ha marchado. O sea que no... Mira, vamos a refrescar la memoria. No solo de nuestra invitada, sino de todos los que están viendo este programa de televisión. Porque has tenido en los últimos meses, un último año, bastante ajetreado. Ajetreado, no lo sé. Sara Montiel y Tony Hernández. Su separación es como el juego del ratón y el gato. Desde que el artista Manchega anunciara la ruptura de su matrimonio el pasado mes de julio, todo ha sido unir y venir constante. Sara se fue a Melilla de vacaciones. Tony vivía un infierno burocrático para salir de Cuba. Sara volvía a Madrid. Tony llegaba a España. Sara se iba a Barcelona. Tony hacía un circuito televisivo explicando su amarga experiencia. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué inventas este? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué inventas esto? Tony Hernández ha vuelto a su Cuba natal después de ofrecer en varios platos de televisión su particular versión de su separación de la diva. El joven cubano visitó el domicilio de Sara acompañado de su abogado y un notario, pero nadie le abrió. Mientras, su todavía esposa publicaba el libro Sara y el sexo, en el que revela secretos de Alcoba que no gustaron al joven cubano. Y como venganza, Tony amenazaba con escribir un libro sobre la cara oculta del artista y volver en enero. Esta es la separación del nunca acabar. Sara ha permanecido en silencio estas últimas semanas mientras asistía como espectadora al desfile televisivo de su todavía marido. ¿Pero le habrá parecido a Sara que esto ha sido un invento? Sara, te transmito la pregunta que muchas personas en casa se han hecho en estos meses. ¿Ha sido una de tus mejores actuaciones? Yo hoy hace un año, ¿no? Hoy es día 17, que me casé una boda como de una película de Billy Wilder, igual. Porque nos falló el juez que tenía que casarnos en nuestra casa, en mi casa. Nos falló porque no quería... No llegó el momento, la oportunidad y... No, 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 se echó para atrás. No encontrábamos a nadie que viniese porque todos parecía que se habían puesto de acuerdo, de que no era... Teníamos que estar uno de los cónyuges que nos queríamos casar enfermo para ir a la casa a casarnos el juez. Entonces, al vernos, pues, con todo preparado, los arreglos de la casa preparado, todo preparado para casarnos, con todos los papeles en orden y todo, pues resulta que nos falló. Que no se lo creía ni el juez. Entonces, bueno, el juez no, porque no lo tuve, nunca. Claro, pero fíjate. No lo tuve nunca. Entonces tuvimos que amañárnoslas para casarnos, por lo menos el día antes del 18, porque el 18 no había manera. Entonces nos fuimos a Majadahonda y el alcalde de Majadahonda, pues, nos casó. Fuimos muy felices, lo pasamos muy bien, porque fueron de... Dijiste la frase de tu vida. Vamos a ver. Bueno, pero, bueno, cuando tienes que mentir, Antonio, tienes que mentir, porque no era una mentira que yo destruía a la gente, o destruía una familia, o destruía un hijo, o destruía algo. No. Sara, me han dicho que tienes un salón estupendo, magnífico, una casa estupenda. Imagínate que yo me he sentado en el sofá de tu casa, estamos hablando, tomando café, o una copita, o un purito. Yo no fumo, pero tú te puedes fumar el puro estupendamente. Y en ese momento de confidencia yo me veo obligado, por mi interés, mi curiosidad y la de mucha gente, a preguntártelo. ¿En algún momento has querido a Toni Hernández? Yo lo he querido mucho y lo sigo queriendo. ¿Lo sigues queriendo? Claro. ¿Después de lo que hemos visto? No, porque el amor, el amor no se va así porque sí. ¿Pero no te separas entonces por falta de amor? Efectivamente, pero eso no tiene nada que ver para que la mujer o el hombre que quiere y que está enamorado y que da un paso tan decisivo y tan importante como es unirte a la otra persona y casarte y ser feliz y pensar que puedes ser feliz, pues mira. ¿Pero qué tipo de amor? A ver, hablas de estar enamorada de Toni, ¿qué tipo de amor? Pues hijo mío... ¿El amor de verdad? El amor de verdad, pues cuando quieres a... tú cuando estás enamorado de una mujer y te enamoras de la mujer, pues es un amor de verdad. Y el mío ha sido de verdad y sigue siendo de verdad porque yo a Toni lo aprecio y lo amo. ¿Estás preparando la reconciliación? Lo amas. Lo amo, sí, lo amo. Fíjate, yo no sé si recordar un momento en el que Toni... Porque no se deja la gente así de querer... tal, es un fracaso que he tenido matrimonial, es un fracaso emocional, es un fracaso que hemos tenido los dos. Sara, hablas de amor, amor intenso... Hombre, claro, hablo del amor de mujer a hombre. No sé si Toni, Toni, al decir las siguientes palabras y al mostrarse así, demostraba también el intenso amor que sentía por ti. ¿Recuerdas? Si mi mujer me hubiera dado la oportunidad, desde el día que me dijo que quería divorciarse, de que yo viniera frente a frente y arreglar este problema, yo no hubiera necesidad de venir aquí. ¿Dónde está mi mujer en este momento? ¿Dónde está Sara Montiel en este momento? ¿Por qué no quiere conversar conmigo? Entonces, ¿tú sabes por qué estoy así? Porque ayer por primera vez yo vi ese programa, ese donde ella dice tantos horrores de mí y sabe que es mentira. Y me puse muy mal, porque ella sabe que está mintiendo. Y ella mucho que me acusaba y mucho que me censuraba que yo era muy sano, muy transparente y que no me gustaba mentir. Y todo el entorno de nuestras amistades lo sabía, que muchas veces, incluso en televisión, yo tenía que mentir porque tenía que hacerlo, no porque a mí me gustaba mentir. Muchas veces y ella lo sabe bien. Esto es injusto, por eso estoy tan dolido. Sara Montiel, mientras veíamos a Toni, he observado que no mirabas en absoluto la pantalla. Estaba escuchando. Estabas escuchando. Pero, sin embargo, fíjate, ni lo has escuchado ni lo has visto cuando ha venido a España. ¿Por qué no lo has querido ver? ¿Por qué no le has abierto la puerta? Bueno, sobre la llora de esta me está recordando un poco, ahora que he leído, que he leído de Antonio Banderas que va a hacer la vida de Boadil. Esto me recuerda un poco a la madre de Boadil, cuando estaban viendo Granada perdida, que ya la habían perdido, él empezó a llorar. Y le dijo a la madre, llora como una mujer, ya que no supiste defender como un hombre. De todas maneras, Sara, daba la impresión de que huías de él o has intentado huir de él. No, de Toni, yo no huyo de Toni ni de nadie. ¿Por qué? Ni de nadie tengo que huir. Pero entonces, ¿por qué se ha escapado? ¿De cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha estado en Barcelona? Fui a Barcelona tres o cuatro o cinco días antes de venir este señor, porque tenía que marcharme. ¿Y hablaste con él al menos por teléfono? ¿Tuvisteis alguna charla? No, hija mía, esto fue lo de la charla por teléfono, fue el penúltimo día que, o sea, sábado, y él se marchaba el lunes. Y entonces, el viernes por la noche, llamó a casa de mi amiga, la tía Pichurra, que es la madrina de mi hijo. Sí, de la tía Pichurra. Le digo tía Pichurra porque es, le llaman mis hijos la tía Pichurra, porque ya a mi marido le llamaba tía Pichurra. Primero, porque es un encanto de mujer. Segundo, porque es guapísima, es una catalana que te mueres al verla. Guapísima y buenísima persona. Entonces, me llamó al teléfono de ella, yo lo cogí y entonces conocí la voz de Toni y Toni me conocía. ¿Y qué os contasteis? No, nada, no nos contamos nada. Me dijo que quería verme antes de marcharse, que quería verme porque él no quería separarse de mí. Que él quería que yo retirase, retirara la demanda condenciosa que tenía. Entonces, le dije, digo, no, no, si yo no tengo que retirar ninguna demanda condenciosa, ni nada, ni tengo que hablar contigo. Si no es que yo no quiero separarme, bueno, me quiere separar, pero yo sí que voy a hacer, chico. Pero, ¿y si tú le amas? ¿Cómo dices que le aman? Chica, ¿por qué no te sientas con él a charlar? Pues no puede ser, no puede ser, porque se puede querer muchísimo y luego tener un desengaño terrible, como yo lo he llevado, porque yo no me casé con un marino mercante, que le he dicho ya 20 veces, que la mujer que se casa con un marino mercante sabe que el marino mercante puede salir a navegar seis meses, vuelve, le hace un hijo, se vuelve y vuelve. A un hijo ya no está, Sara, ¿ahora? Y a los ocho meses vuelve. Yo no, yo no. Sara, pero él ya dijo aquí en este programa... Yo no, yo no soy esposa de un marino mercante. Sara, pero él ya dijo en este programa que no estaba pensando en ningún momento en la reconciliación. No obstante, vamos a ver, él, yo sé que cuando, después de su intervención aquí, tú estabas satisfecha. ¿Qué temías tú que pudiese decir, Toni? ¿Perdón, perdón, que yo estaba satisfecha? ¿En qué sentido, Javier? ¿De lo que había dicho Toni, de que no te había atacado, de que no te había insultado? Es que mi marido no tiene por qué atacarme ni insultarme, ni yo tengo que atacarle a él ni insultarme. ¿Para, sigue llamando a mi marido? Hombre, es que hasta este momento, hasta que yo no tenga la separación mandada por el juez, pues estoy... ¿Pero te sientes su mujer? Hombre, claro, soy su mujer, me he casado con él porque soy su mujer. Lo que pasa, cariños míos, que un fracaso es muy duro. Antonia, yo, permíteme que te diga, ¿cómo te puedes seguir sintiendo la mujer de este señor, que en este mismo programa de televisión y en otros más, te ha tachado de mentirosa, te ha tachado de provocar montajes y encima ha ido a Barcelona a intentar verse contigo acompañada de un fotógrafo y encima te propuso, a través del teléfono que tú dijiste que no, un arreglo dentro de un programa de televisión. ¿Cómo puedes seguir sintiéndote la mujer de este fantoche? Bueno, pasa una cosa, pasa una cosa, Chelo, que tú la persona que eliges y que has tratado y que te has enamorado y que lo quieres y que le has visto lados muy buenos, porque indiscutiblemente tiene lados muy buenos, Toni, porque es una buena persona, es un buen chico, yo no tengo ninguna, ningún eso de decir que es un tirano, que es un... No, no. Lo que pasa es que él vio el matrimonio de una manera y yo lo vi de otra. Sara, vamos a hablar del matrimonio, de las visiones diferentes de matrimonio, pero tenemos que hacer algo obligatorio. Además de recordarles que esta noche va a estar con nosotros Ángel Cristo. Ha acusado a Bárbara Rey, entre otras cosas, de proponerle negocios sucios con la droga. Se siente, asegurado, abandonado, olvidado por sus propios hijos. Va a hablar de esta cuestión, de otras, aquí en donde estamos. ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás corazón? Podemos conseguir que usted se sienta casi casi en este plato. ¿De qué manera? A través del teléfono móvil, DEC, coge el teléfono móvil, Estamos con Sara Montiel. Ha dicho, primero, que quiso a Toni Hernández. Segundo, que Toni no defendió como un hombre ese amor. Y tercero, de momento, que no trae peluca, que no tiene peluca. Son algunas de las cosas que ha dicho Sara Montiel esta noche. Por cierto, una señora del público se ha atrevido a preguntarme. Oye, Jaime, querido Jaime, ¿hay alguien más que no lleve peluca o que lleva peluca en este programa? O mejor dicho, ¿hay alguien que me ha preguntado? Hay alguien que me ha preguntado. María Patiño lleva postizo en alguna parte de su cuerpo. ¡No, por favor! ¿Postizo? No, todo suyo. Oye, pero aquí hay una cosa muy extraña. Porque ella se ha llevado la mano al pecho. María Patiño nos confirma que no tiene postizo en ninguna parte de su cuerpo. ¡No! Me diré responsabilidades al director del programa, porque yo de mi vida privada no hablo, ¿eh, Jaime? Entonces. Bueno, yo, siguiendo con la entrevista y con mi trabajo... Sara, tú te ríes de España entera y te ríes de... Tú estás, de verdad, me da la impresión de que sigues como en otro mundo, pero yo quería preguntarte una cosa. Primero, te define... No, no, un segundo. No, Sara, me dejas contestar. Un momento. Me dejas preguntar, perdón. Yo no me río de España entera. Te ríes, vale, pues no te ríes de nadie, pero tú has dicho en este programa... Yo me río de la persona que yo creo que tengo que reírme. ¿Y quién es esa persona? Pero no de España. ¿De quién es esa persona? Porque yo tengo mucho respeto a mi público, porque yo me llamo Sara Montiel. Vale, Sara, de acuerdo. No puede que sea Sara Montiel. De acuerdo, Sara, lo has dicho en este programa. Yo soy lo que soy, Sara Montiel, por el público, porque me lo ha hecho el público. En mi libertad de expresión continúo diciendo que te ríes, o al menos es lo que pienso hasta el momento. Pero mi pregunta es... Venga, dime. Has dicho que sigues enamorada de Toni. Un lenguaje... No, 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 un momento. Bueno, un momento, que sigues queriendo a Toni. El lenguaje de una mujer enamorada, cuando dices que Toni se ríe como una mujer y que no se ha comportado como un hombre... Que llora. ¿Qué es lo que quieres decir ahí? Que llora. Es la célebre frase de la madre de la Boade. ¿Pero qué es lo que quieres decir ahí? Porque para mí, Vivi Cujizas... Pues que no ha defendido, como hombre, no ha defendido el amor que yo le tenía y que él parecía que le tenía. Y llorar como mujer, porque tú, una mujer que cuenta en un libro sus experiencias sexuales, una mujer liberal, como tú misma te defines, ¿consideras que los hombres no pueden llorar? ¿O por qué consideras que Toni llora como una mujer? No, 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 no. Yo no he dicho que llore como una mujer. Yo he dicho que la madre de Boade le dijo, llora como una mujer ya que no supiste defender como un hombre. ¿Y qué pretendes decir con eso? Con eso, que él no defendió como un hombre el quererme, el seguir, estar conmigo, casado conmigo, vivir conmigo y hacer una vida juntos conmigo. Antonia. Eso no lo ha defendido para nada. Se fue a su Cuba, se fue a sus raíces, a todos sus padres estos que tiene... Sí, pero a mí me da la impresión que con esa frase lo que has dejado caer es un poco lo que venimos especulando toda la prensa a lo largo de todo este tiempo, que Toni tal vez sea menos hombre de lo que todos pensamos. Menos hombre no por el hecho de ser gay, Dios mío, porque después siempre me... no quiero decir eso, ¿eh? No, no, me quiero referir a la sospecha de que Toni es una persona homosexual, tú a eso a día de hoy sigues manteniendo que es todo un hombre. Hombre, claro. Mientras no me demuestre lo contrario, yo no he visto nada de él. Yo no tengo ningunas pruebas, cariño, porque antes de casarme, mucho antes de casarme y tener una relación con él un año seguido antes de casarnos, yo oía en Cuba, o la homosexualidad, vinimos aquí, vamos, era homosexual continuamente. Yo he estado luchando con mi marido antes de casarme, con toda esa habladuría. Y yo sigo diciendo, sigo diciendo, porque me consta a mí, a mí no me consta verlo con un señor, porque no lo he visto nunca con un señor, pero me consta que él ha cumplido como hombre conmigo. Sara, Sara, a Toni le hemos visto... Yo, chico, que le guste un elefante, pues eso ya no... Pero has hablado de segundos padres. Perdona, yo te iba a decir que a Toni le hemos visto llorar y espero que ahora profundicemos un poco en lo que es cumplir como hombre, porque todavía no nos ha quedado claro. Pero tú, en este fracaso que tú has llamado tu matrimonio... Hombre, claro. ¿Has derramado durante todo este año alguna lágrima por Toni? Claro, pero yo en mi casa. Yo no vengo, yo no voy a las televisiones a derramar lágrimas. En mi casa. Te lo han llorado. ¿Pero qué pasa? Sí, ella era. Sara, has dicho una frase que ha quedado en el aire, que dices, ha vuelto a Cuba con estos segundos padres que tiene. Imagino que te refieres a Armando. Digo porque así lo definió Toni cuando estuvo aquí. Para mí, Armando es mi segundo padre. ¿Me puedes decir qué relación mantiene Toni Hernández y Armando? Pues que es su segundo padre. ¿Crees que esa relación puede ir más allá? No lo sé porque yo los he conocido, cuando he conocido a Toni, lo conocí a él al mismo tiempo y es su padre, según él. Pero Sara, ¿tuvisteis...? Es su segundo padre. Según él, pero según tú, porque tú estuviste allí, viste cómo viven... Pues claro, pues nada, un segundo padre. Pero Sara, tú, bueno, es un segundo padre, pero tú tuviste un litigio con él este verano pasado, no, el anterior, porque él quería que viniese Armando. No, 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 no. Esto no tiene nada que ver porque Armando vino con su madre, invitados por mí, para pasar aquí las navidades, que conociera la madre las navidades y los, y el, y el, los reyes. O sea, el fin de año y los reyes, porque hacía, pues, 44 o 45 años desde que hubo la, desde que hubo lo del comunismo, pues no había... Bueno, Sara, vamos a ver, solo un segundo, solo un segundo, con lo del comportamiento como una mujer. Dices que yo era como una mujer, vamos a ver si se ha comportado alguna otra vez como una mujer. Pero hay, tú has pagado, para que no viesen la luz, unas imágenes, ¿hay un vídeo de Toni vistiendo tus ropas en Cuba? Yo eso no lo he visto en mi vida. Bueno, pero ¿sabes si existe? Yo no sé, yo no sé que exista. ¿Y te extrañaría que en un momento dado Toni Hernández realmente hubiese podido vestirse de Sara Montiel y actuar de Sara Montiel? Ay, hija mía, si lo ha hecho, yo no lo he visto. Pero tú conociéndole... O sea, o sea, yo no lo he visto, por lo tanto no puedo decirlo. Pero si lo ves, ¿te sorprende o no? ¿Eh? Si tú lo ves, ¿te sorprende o si alguien te lo cuenta de cómo? Me caería de culo. ¿Te caerías de culo? De culo. ¿Por qué? ¿Te desahogaría? Porque se vería muy feo. Yo quería... Muy feo no sería Sara Montiel. Eh, cuando llegas a... Es muy feo para ser Sara Montiel. En cambio es muy guapo para ser hombre como es. Sara, cuando afirmas que Toni ha estado conmigo por el interés, él como cubano, pobrecito, no tiene nada, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Que ha estado contigo por dinero? No, no, no. Nunca ha estado... A mí no me ha pedido nunca dinero ni nunca le he dado dinero. ¿Por qué afirmas esto? En absoluto. Que ha salido de tu boca. ¿De dónde? ¿Qué he dicho yo? De tu boca. Tú lo has dicho. ¿Lo has dicho en dónde? Has dicho, Toni ha estado conmigo por el interés, él como cubano, pobrecito, no tiene nada. ¿Quién lo ha dicho eso? ¿Usted? No, yo no. Bueno, Sara, por favor, no empecemos así, ¿eh? En algún... No, no, no. Sara, tú has dicho, es más, has afirmado, Toni vivió más con su amigo que conmigo. No, no, no. Toni llegó a creerse más importante que yo. Y lo que... No, no, no. Bueno, Sara, por favor. No, no, no. Está escrito, está escrito, está escrito. ¿Lo ves como te ríes del mundo? ¿Lo ves? Pero bien, no, 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 perdona, perdona. Hombre, te estás escrito. Perdona, perdona, perdona. Chelo, creo que te apoya, María. Pero yo a mi marido lo encontré, lo encontré con 30 dólares al mes y siguió con 30 dólares al mes. Hombre, ahora tiene poco más. Y a mí, yo lo único, 30 dólares al mes. Ahora se lo ha llevado más, ¿no? Eso es, eso no lo sé porque no me lo he llevado yo. Ahora, yo te digo, no, le voy a responder porque a mí me gusta mucho María. Además, va ganando puntos como periodista, lo siento, pero es verdad. Te lo agradezco, Sara. No, no, es verdad. Además, me tienes que hacer una entrevista de estas que se haces tan buenas como la entrevista... Pero si me cuentas cosas que nos estás contando aquí. Hombre, no, hombre, ya no. ¡Claro! ¡Ay, qué marido! De eso se trata. Vamos a ver, Sara, yo creo que tú has utilizado a personas para que dejen caer ciertas historias en relación a Toni que tú hoy en día no te atreves a afirmar y a declarar con firmeza. Que yo no me atrevo. ¿Por qué no dices claramente las cosas que cuentas? Ya que yo tengo la boca callada, yo soy más clara que el agua. Pues entonces, ¿por qué afirmas que estuvo contigo por internet? No lo he afirmado porque yo no he visto en pantalla ninguna que yo haya dicho eso de mi marido. ¿Y lo que está transcrito está mal transcrito en las revistas? Ah, no, 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 no. Las revistas a mí no me han hecho ninguna entrevista, nada más que hola. Bien, pues a esa nos regalamos. Yo no he hecho ninguna declaración, ninguna declaración nada más que en hola. A ver si Chelo puede aclararnos, Sara, un poco más esto, porque... Cuando recibí la separación. Cuando presentaste la demanda. Cuando presenté la demanda, entonces dije lo que dije en hola. Y es a lo que se está refiriendo María Antonia. No, ahí en hola no dice eso porque no lo he dicho nunca. Bueno, vamos a ver. Nunca. Vamos a ir por partes. Nunca. Y en pantalla menos todavía. Bueno, en pantalla no, pero esto ha estado escrito, que es a lo que se está refiriendo María. Bueno, pero es cuando tú comunicas que te separas. De todas maneras, hay una cosa, Antonia, que yo te estoy escuchando toda la noche. Pero bueno, pero bueno. Pero escucha un momento, Antonia. A mí no me has robado dinero. No, no te has robado. Absolutamente, porque él, viniendo aquí a Madrid... Pero Antonia, se llevó sin tu consentimiento las fotos de tu casa. Bueno, eso es otra cosa. ¿Eso qué es? Eso es otra cosa. ¿Eso qué es? Eso es otra cosa. Se las llevó. Te ha ridiculizado en los programas de televisión, Antonia. Él vio unas fotografías mías que yo tenía en casa, en un baúl de, ¿cómo se llama? Metálico. 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 Y había unas cuantas fotos, como unas 50 fotos de guías positivas, pero que estaban ya con manchas, con todo. Y entonces él dijo, ay, amor, dice, qué pena que estas fotografías estén aquí destrozándose. Y yo le digo, pues es verdad, pues sácalas y llévalas a la gente. Pero Sara, vamos, recuerda que él dijo... Yo tengo la información. ¿Qué te dijo? Que tú le dijiste, tú le dijiste a él, según él, que como tus hijos no te querían, entonces que era mejor... Lo dijo él, no lo estoy diciendo yo, Sara. Lo dijo él en este programa, que como tus hijos no te querían, que era mejor que las traves él. Si me decís a mí que miento, entonces ahora sí tengo que decir que Toni miente. ¿En qué miente Toni? Miente porque yo le di las fotografías, no yo, las cogió él, las fotografías que estaban viejas con... Sabes que las guías positivas las tienes que tener muy bien cuidadas, pero estaban en un sitio que le dio la humedad. Y entonces él, en Madrid, no en Cuba, en Madrid, fue a rebelarlas para limpiarlas y hacerlas, porque en eso sí se le da muy bien. Y entonces se las quedó. O sea, que tanto... Pero sin yo saber nada, él fue cogiendo fotografías mías de mi hermana, de mi madre, de los padres de Pepe. O sea, fotografías que para mí es toda una... son como dos mil y pico de... Que no te ha devuelto. No. Tú se las has pedido, se las has pedido. No, 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 se las llevó... Pero tú se las has pedido. Se las llevó cuando yo las eché de menos. Mira, el libro, sin ir más lejos, el libro de Sara y el sexo, yo no tenía una fotografía, una guía positiva para ponerla. Y entonces le llamé a Toni, le llamamos desde la agencia, desde la editorial, perdón, que ahí están presentes, y le dije, Toni, ¿qué has hecho? Que he ido a buscar fotografías normales de las mías que tenía. Y no te digo, no, es que yo me las traje porque como estaban tan estropeadas, no, mira, ¿qué necesitas? Digo, no, es que necesito fotos para el interior del libro, que no tengo, que te has llevado todas y la portada. Pues no, no tengo. ¿Y qué pasó? Que él se puso de acuerdo con la editorial y mandó él personalmente una guía positiva que es la que está en la portada. Porque yo no la tenía, y las de dentro tampoco las tenía. Yo no se las vi, se las llevó él. Sara, acabas de decir que Toni miente. Sin embargo, él también ha dicho... Eso no ha pasado. Ha dicho que tienes un pequeño defecto. Uno solo. Vamos a recordarlo. Un pequeño solo. Bueno, mi mujer tiene el defecto que muchas veces miente. ¿En qué ha mentido? Bueno, primeramente, su hijo no está anoréxico. Su hijo no está anoréxico, su hijo está delgado, como siempre ha estado, pero es que su hijo es más grande que yo. Sí, pero eso ya lo sabemos. ¿En qué más ha mentido? Por ejemplo, que yo viera a este país a estar con ella por interés. Eso no es cierto. ¿Qué miente Sara, dice Toni? No, no, no. Bueno, pues si lo dice él y él no miente, pues nada, pues se quedará. ¿En qué miento? ¿En qué miento? Hombre, no. Es que hemos demostrado, Antonia, me mentira y que es el mismo día tu marido al que quieres tanto todavía y que de verdad es que me estás... No, no, perdona, no es que quiera tanto. Aquí hay que, aquí hay que, vamos a ver. Matizar. Estamos, somos adultos y somos, sabemos del amor y hemos tenido nuestros fracasos y nuestros triunfos en el amor. ¿Comprendes? Tú no dejas de querer a una persona así de pronto. No, pero es que a mí me enfada que tú seas tan solo con él. Tú has ido a una boda que yo estaba ilusionadísima y a los diez días se me marchó. Claro. Y volvió a los cinco meses y yo cuando se marchó de los diez días a los cinco meses que volvía, yo estuve tratando el por qué tenía tanto interés en quedarse en Cuba. Antonia, para irse a vivir con Armando, por favor. Bueno, pero eso es una objeción tuya. No, no, es una cosa que está comprobada, que se pasa los fines de semana con Armando, Antonia. Pero bueno, ya... Es su padre. Pero es su segundo padre y yo no puedo decir de otra cosa. Hablando de la familia. Ahora, yo te digo del amor mío, o sea, de mi pesar, de mi interior. Pues a pesar de cómo... Te vuelvo a decir que el amor no se acaba porque él a mí no me ha matado a nadie. No, él ha dicho que casi sería obligado a casarse contigo. Bueno, eso es de... Eso lo ha dicho aquí. Eso es de ser gilipollas. Vamos a ver, Sara, Sara. Sí. Sara, hola. Eso es... Eso es... Eso es lo que ha dicho. Antonio, María... ¿Por qué? Para eso. Por favor. A mí no me queda ahora mismo claro si de repente Toni te devuelve las fotos y te viene en enero. ¿Cuándo ha dicho que viene? En enero. En enero. Y en vez de venir a hacerte la puñeta, viene a pedirte que te reconcilies. ¿Tú estás abierta a esa posibilidad? Primeramente él no puede venir a hacerme la puñeta. Pero digo, ¿estás abierta a la posibilidad de reconciliarte? En absoluto. Pero si ya te la ha hecho, Sara. En absoluto. O sea, querer no es poder. Mira, Sara, cuando hablamos del tema de las... De un rasgo... Vamos, vamos por parte. Por parte voy a dejarlo esto claro. Bueno, yo he llorado mucho y me lo he guardado yo sola. Me he desengañado y al desengañarme dije, basta hasta aquí. Esto o esto. Y entonces propusimos de separarnos amigablemente. Separarnos de común acuerdo. ¿Eh? ¿Vale? Si Sara, si Sara... Ahí terminó, ahí terminó mi historia de amor. Ahora que me casé queriéndolo y enamorada, por supuesto. Porque el amor es lo más bonito cuando el amor es de verdad. ¿Comprendes? Otra de las cosas, Sara... Pero ya no, ya se ha terminado. ¿Qué vas a hacer? ¿Me voy a pegar un tiro? Pues no. Me fumo un puro. Pero a ti te... No te... Sara. Me queda una duda. Acabas de decir o esto o esto. Dos alternativas. ¿Te referías a o yo o Armando? No, en absoluto. ¿A qué te referías entonces? No. Yo le dije que no podíamos estar así tanto tiempo que él, con sus raíces cubanas, porque yo, él no se quiso hacer nunca residente. Residente. Nunca, nunca, nunca. O sea, recién casados, nunca. Y nada, era imposible. Porque él tenía que volver a Cuba, él tenía que pensarlo, porque las raíces le tiraban mucho y tal y cual. Bueno, pues te vas. Bueno, pues yo sí puedo, luego iré a verte. Pero claro, pasaron cinco meses. Y yo cinco meses, estaba hablándole con él por teléfono, no, es que yo no puedo ir, porque tú sabes que yo el trabajo no lo puedo dejar, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y dije, pues mira, o sí o no, pero yo vuelvo a decir que o me quedo con mi marido en mi casa, que es lo normal, y ya iré contigo a Cuba y luego vienes tú, estamos aquí y vamos. Sí, pero, cara, otra de las cosas también. Ah, no, 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 yo es que mis raíces, amor, tú ya me conoces que mis raíces están en Cuba. Y dije, bueno, pues si tus raíces están en Cuba, pues hijo mío. Pues decidís lo que decidís, pero una de las cosas que a mí me ha llamado la atención también es que resulta que cuando tú te separas, una de las excusas que pone entre tantas es un poco el problema que había con tus hijos. Ah, por supuesto. Un momento, un momento, que mi pregunta todavía no está, un segundo. Entonces, lo que yo no puedo entender, no, es que lo que no puedo entender, Sara, es que no me imites, Sara, que estoy hablando en serio. Sara. Oh, no, toda esa, un micro, ¿no? Muchas gracias. Ay, no, que tenapas, una de las tres a day. Ay, tú me estáis muy bien. Si me estáis muy bien. Sí me estáis muy bien. Se lo deja la terminar, Sara. Venga, María. Varias noches. Publicas tu libro de sexo y hay una... hay un capítulo donde cuentas que a tu marido, al padre de tus hijos le gustaba en concreto las chicas afroamericanas y que vais a un salón, de estos de donde hay de tríos, de intercambios de pareja y lo comentas. ¿Esto no te parece hacer un daño necesario a tus hijos mucho más que lo que tú contabas de todo? No, en absoluto, porque mira, todo lo que he dicho en sala y el sexo estaba ya escrito, ya estaba pensado. No, pero es que la pregunta es, si tú estás contando una escena de lo más íntima del padre de tus hijos y resulta que eso no importa. No, yo estoy hablando, hablando de mi vida con mi marido del sexo. ¿Sigues? Sí, sí, sigo. Entonces, fuimos, como dice el libro, y leerlo que es muy interesante. ¿A un salón? ¿Comprendes? Fuimos a un sitio muy importante donde podíamos... Intercambio de parejas. No, intentar algo. Intercambio de parejas, tríos, pon en tu libro, tríos, hablas de tríos. No, no, tríos, no. Los dos con una mujer. ¿Qué es? ¿Un tríos ahora? ¿Pone tríos? A ver, dos y uno. Sí, tríos, tríos, tríos. Que yo lo respeto, ¿eh? Lo que pasa es que yo si suele ser hija tuya me quedo para atrás. Espera, espera, no, pues no te debes descuadrar, porque entonces estás muy antigua. Bueno, pues estaré antigua, mi madre, mi padre, no. Pues estaré antiguo en la época de Franco, ¿eh? Pues no quiero que mi padre y madre estén con otra persona más. ¿Qué quieres que te diga? Pues no me gusta. Bueno, pues lo respeto, lo respeto. Y si han leído el libro, se va con la negra. ¡Hombre, qué bonito! Claro, y además él tenía un permiso mío firmado, que lo llevaba siempre en la cartera, cuando íbamos a Brasil o cuando íbamos a cualquier sitio. Con la única que yo te puedo, ¿eh? Que yo te puedo dejar y yo te puedo dar el permiso, es irte con una negra, porque te gusta la negra, porque como te vayas con una blanca, te mato. Vaya, por Dios. Bueno, María, aclarada esta cuestión, de la que vamos a tener que seguir hablando, Sara, quiero recordar que Sara Montiel va a seguir con nosotros. ¿De hablar? No, de sexo más, no, todavía no. Quiero recordar que esta noche tenemos una pregunta, un debate. Estamos asistiendo o hemos asistido a la caída de un mito de los 70 y de los 80 en el humor español. Fernando Esteso ya conoce las declaraciones de su ex mujer. No, dice Sara Montiel. Pero es que además queremos conocer la historia personal de los últimos meses, años, de un hombre que también conoció la fama, el éxito, el dinero, y ahora se encuentra en otra posición, en otro momento de su vida. Estoy hablando de Ángel Cristo. Ya saben que ha vuelto a ser noticia. Ahí lo tienen. Va a estar aquí, a sentarse con nosotros para hablar de su enfermedad, de su relación con las drogas y de ese supuesto abandono por parte de sus hijos y de su ex mujer. De todo eso y mucho más. Con Sara Montiel, aquí, en Dónde Estás Corazón. ¡Adiós, a dios! A ver, es si Sara tenía un permiso de la misma manera para lo del negro. No. O sea, ¿tu marido tenía para...? Él tenía el permiso mío para irse con una negra porque le encantaban las negras. ¿Y tú no tenías permiso de él? No. ¡Tú fiel! Yo no tenía ningún permiso porque yo le he sido fiel a mi marido hasta que ha muerto. Oye, Sara, ahora sí que... Ahora él, si ve a una negra, ya los cuernos míos estaban así. Bueno, ya sé por dónde vais. Enseguida retomamos esa cuestión porque es muy interesante lo que hemos podido leer en el libro Sara y el sexo. Pero yo no me quiero olvidar de Tony y Sara porque él habló de dinero y habló también de la persona de los dos, de esta pareja, que lo empujó al matrimonio. O sea, directamente te señalaba a ti. Decía esto. Yo desde un principio, cuando ella quiso casarse, ella fue la que quiso casarse, decidió... Bueno, yo le dije que yo quería firmar las cosas, esas separaciones, que no entendía nada porque por primera vez en mi vida yo paso por esto. Y la firmamos de mutuo acuerdo. O sea, que yo nunca quise su dinero. Esto decía del dinero y del reparto de papeles en este matrimonio. Es lo que lo dice, pero muy mal explicado. Es que cuando nos fuimos a casar primero, tampoco nos vamos a creer, ni me voy a creer, que un tío que se va a casar no sepa que se va a casar. ¡Cásate! ¡Venga, la pistola! ¡Ahora mismo! ¡A casarse! Pues tampoco. Antes de casarse, antes de casarnos, hay unas... Capitulaciones. Unas, ¿cómo se llama? Capitulaciones. Capitulaciones. No, amonestaciones. Capitulaciones matrimoniales completas. Completas quieren decir completas. O sea, que dentro de esa separación de bienes, de casa, de todo, de todo, de todo, él se quedaba con lo que tenía y yo me quedaba con lo que tenía. ¿Vale? Y entonces él lo firmó. Firmó que no le interesaba ningún dinero, que no venía por mí, por dinero ni por nada, porque él firmó que no tenía, no tenía que pedir, ni tenía que tener, ni tenía que coger dinero mío para nada. Pero antes de casarnos, hicimos esas capitulaciones matrimoniales completas, que también entran en las completas, que los cónyuges que se casan, os vais a casar, bueno, pues si os va mal en el matrimonio y os queréis separar, hay una separación de común acuerdo que os pondréis de común acuerdo. Pero, si no os ponéis de común acuerdo y uno de los cónyuges quiere separarse, pues tiene que pedir la separación porque le corresponde por ley. Eso es lo que firmó el señor Toni Hernández. ¿Y entonces es la que aspira ahora mismo? Porque él no parece dispuesto a consentir eso. Bueno, bueno, pues, hijo mío, oye, vas a... Bueno, primero, antes de todo, que, bueno, yo estoy hablando contigo, Antonio, ¿verdad? Bueno, pero lo que me ha dicho María, que voy a seguir lo que me ha dicho María, antes de los hijos y tal. Cuando yo ya vi que las raíces de este hombre eran Cuba, y Cuba, y su madre, y su hija, y su padre segundo, y su padre segundo, y que uno podía... Pues sí, de Armando, que su padre segundo, pues yo dije, bueno, pasaron diez días, que se marchó a los diez días, luego pasaron los cinco meses, y durante los cinco meses, pues yo me di cuenta que era un hombre que a mí no me quería. No me quería, sencillamente, porque no me quería, porque no quería estar conmigo. ¿Pero por qué entonces pones a tus hijos por excusa? Quiero decir, Sara. No, no, excusa no, excusa no, excusa no. Tú dijiste, tus hijos se habían separado de ti por Tony. Mis hijos eran antes que él, ha sido, antes de casarme. ¿Y por qué te casaste? Si tus hijos nunca quisieron a Tony. Bueno, hija mía, porque no estoy en el este de mis hijos. Ya, pero es muy injusto que tú, en una revista, y creo que esto sí que lo has dicho, culpabilices a tus hijos, de que ellos no te han hecho creer como mujer. Tú te has buscado lo que tienes con Tony, no tus hijos. No, no lo culpo, no he culpado yo a mis hijos. Dije el primer momento, cuando salió la revista Hola, que la transcripción que yo hice, la hicieron irregular, un poquito sin intención de hacer daño. ¿Tus hijos no te han hecho felices? Mis hijos, mis hijos a mí me hacen feliz, pero de qué manera. Ahora, mis hijos, yo he ganado a mis hijos, separándome de Tony, porque Tony no ha cumplido como marido conmigo. Si hubiese cumplido, hubiese seguido. No ha venido a casa. Sara, si hubiese cumplido, hubiese seguido con Tony, a pesar de que tus hijos no lo hubiesen con buenos ojos. Seguramente, mira, la madre tiene una esperanza, o el padre que se casa con hijos, viudo que se casa otra vez y tiene sus hijos, tiene la esperanza de que al casarse, formar un hogar nuevo, o sea, que tiene un marido que la respeta, que la quiere, que está, yo creía y sabía, podría creer, que mis hijos lo aceptaran con un tiempo, porque todos los hijos hemos sido, y somos egoístas, queremos a nuestros padres para nosotros solos, nosotros no pensamos en nuestros padres. Yo soy hija de un viudo, y mi padre viudo con tres hijos se casó con mi madre, y mi madre entró poco a poco en la relación con los tres hijos, porque es muy bien. Un momento, Gemma, un momento, porque vamos a dejarla terminar y recordar algo muy importante. Entonces, 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 al yo ver que yo no tenía marido, que estaba con la imposibilidad siempre de las raíces y que le llamaba por teléfono, pero, bueno, Tony, pero, amor, pero nos podíamos, bueno, es que yo ahora no puedo ir a Cuba, y ve, pero, vende tú, pero, ¿qué vamos a hacer? Pero, esto, no, no, porque tal y de cual, porque no sé qué. En ese trámite de que yo no tenía marido, entonces estaban mis hijos fuera de mi casa, porque no querían estar con él. Entonces, a mí, quedar, o sea, separarme, pedir el divorcio a él, o sea, pedir la separación de común acuerdo, le dije que teníamos que separarnos porque no podíamos vivir así, porque yo me encontraba sola, sin hijos, sin él y sin nadie. Perdona, porque en este plató, Tony Hernández, aseguró que uno de los motivos que planteaste era una enfermedad, grave enfermedad de tu hijo. Escucha. Ya los primeritos días de mayo, me llama una noche llorando, pero llorando a mares, muy disgustada que teníamos que separarnos. Imagínate la noticia de pronto así, porque yo no lo esperaba, y entonces yo me puse también muy mal, y yo le dije que por qué, por cuál era el motivo, y dice que el motivo era sus hijos, que su hijo Zeus, que la hija le preocupaba, pero no le preocupaba tanto porque Taís es una niña fuerte, una niña que si estuviera sola en el mundo o no, ¿cómo decirte? Que se defendía, sabía defenderse, pero que Zeus siempre ha sido un niño más débil, un niño que necesita protección, y que ella, el cargo de conciencia, el día de mañana, si le pasaba algo, ella no se lo perdonaría. Y que la cuestión principal era que el niño, o sea, Zeus, estaba muy grave, enfermo, o sea, gravemente enfermo de anorexia. Anorexia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, primero, a mis hijos los metí después de decirle a él que por qué no se hacía, ya con mucho tiempo atrás, desde que se marchó de los cinco meses atrás, yo le decía que por qué no podíamos vivir juntos y estar aquí en casa, y él trabajar aquí, hacerse residente, él nunca quiso hacerse residente, jamás, porque no quería pisar España, para nada, porque él no quería vivir aquí en Madrid. Y entonces le dije, bueno, pero es que yo no puedo estar, es que esto es imposible, yo no, entonces, ¿qué nos hemos casado? ¿Cómo estamos? Esto por teléfono todos los días. Pero le dijiste que esto sufría a la mejor manera. Todos los días, pero cuando, un momentito, pero cuando ya hablamos para separarnos, porque él seguía con su padre segundo, coño, perdón. Armando. Con Brenda, con sus raíces, con su Armando, con su niña, de acuerdo, con su madre, de acuerdo, pero yo me había casado y había dejado a mis hijos, si mis hijos no me querían, no querían estar en la casa mía con mi marido, pues no tuve más remedio que ponerlos en otra casa y no faltándoles de nada para que no estuvieran conmigo. Sara, perdóname. Pero después, perdón, pero después, después, sin estar Toni, sin querer estar Toni aquí conmigo, es cuando nos separamos, fuimos a hablar para la separación de común acuerdo. Pero le dijiste que Zeus estaba enfermo o no. No, yo le dije que yo quería recuperar a mis hijos, que como él, pero recuperar, ya le había dicho a él separarnos por los motivos de que él no quería vivir aquí y que yo no tenía la vida. O sea, que esto se lo ha inventado Toni, está mintiendo. Más bien está mintiendo porque te voy a decir, efectivamente, yo me he querido separar de él porque no he tenido marido y yo me he desilusionado. Una cosa que creo... Le dije, le dije, muy bien, vamos a separarnos de común acuerdo. Sí, sí, porque yo, yo es que yo, yo en cuanto estoy en España, estoy de menos en mi país y yo mis raíces siempre, mis raíces, mis raíces, mis raíces. Pero Sara, perdóname porque no quiero dejar la oportunidad. Sara, perdóname un momento porque la cuestión que planteaba en este plató Toni Hernández, hablando de anorexia, es una cuestión bastante grave. Además, estaba hablando de una persona, una persona que es tu hijo, al fin y al cabo. Yo además quiero recordar algo. En estos días hay una campaña institucional de una conocidísima modelo que lanza un mensaje muy claro a los jóvenes. Níbez Álvarez, me lo han recordado ahora, que lanza un mensaje muy claro a los jóvenes. Toni aseguraba... No sé de dónde se ha sacado Toni. ¿Tu hijo tiene anorexia o no? Mi hijo, gracias a Dios, cómo va a tener anorexia. Pero tu hijo sufrió mucho, Sara, y eso es verdad. No, mi hijo y mi hija... Tu hijo sufrió mucho. Mi hijo y mi hija han sufrido muchísimo desde que yo me casé con Toni. ¿Y tú cómo te sientes como madre? Porque me imagino que como responsable... Como madre me he sentido muy mal, María. Pero responsable, en parte. Hombre, pero me he sentido muy mal. Es que yo pensé que al casarme y al tener un marido en la casa, después de diez años viuda... Pero ese sufrimiento, Sara, no le se paga con nada. Escúchame, escúchame. Y el sufrimiento que yo he tenido por tenerlos lejos de mí, lejos, que no estaban en mi casa, pero que yo pensaba que casándome, teniendo un marido bueno, de gente bien, pues con el tiempo, pues iban a aceptarlo. ¿Te arrepientes, Sara? Porque al final, al final de cabo, yo no había cometido ningún crimen en casarme. Pero tú te arrepientes y vas a saber que vas a estar separada de tus hijos. Tú hubieses casado con Toni y te arrepientes de que no vas a decir... Pero si yo llego a saber que Toni me deja por el padre segundo y por las raíces... Pero, Sara, es que yo no, perdona, perdón, un momento. Vamos, vamos, que me voy a casar yo con él, con él, ni con nadie. Un momento, pero perdona, un momento. Antonio, un momento, un momento, porque, Sara, acabas de decir algo que antes no nos querías confirmar. Acabas de decir que si llegas a saber que Toni Hernández te deja por Armando, no te hubieras casado. No, no, perdón. No, no, he dicho... Pero, Sara, si lo acabas de decir... He dicho... Lo has dicho... No te hubieras... He dicho... Pero ¿qué pasa? He dicho... He dicho que si yo antes de casarme con Toni... ¿Eh? Con Toni... Hubiera sabido que él no le interesaba vivir conmigo en España y hacer vida de matrimonio como es normal, ¿Eh? Y no queriéndose hacer... ¿Cómo se llama? Español. No español. Sara, pero si hace un momento... Es lo mismo. Sara, pero si hace un momento... Y también... Escucha, y también... Sara, pero hace un momento lo has dicho. Y también, si llego a saber... Ha sido muy egoísta. Ha sido muy egoísta, Sara, muy egoísta. Escucha, escucha, escucha. Cuando te has quedado sola ha sido cuando has racionado. Cuando te has quedado sola, pero has dejado que todo ese tiempo tus hijos, que sabían muchas cosas de Toni, los has dejado de lado. Y esa es la verdad, Sara. Un momentito. Esa es la verdad, Sara. Sí, sí. Sara, no. Un momento, Gustavo. Un momento, Gustavo. No, no te acepto eso porque mis hijos nunca fueron abandonados por mí. Y hay que recordar... Yo creo que hay que recordar una cosa... De los jamás. ...que Sara Montiel ha recordado en diversas ocasiones. Es que me equivoqué al casar. Sara, perdona un momento. No, no, no. Es que esto es muy importante. Yo a mis hijos son lo primero en el mundo, para que te enteres. Pero está el amor de mujer, que se ha enamorado de un hombre, se va a casar, y estos hijos no lo tienen. Y entonces yo tengo confianza de que poco a poco entraran mis hijos en mi casa conmigo y con mi marido. Pero Sara, como entró mi padre y mi madre, mi padre con tres hijos y mi madre con tres hijos. O sea, a lo largo de este tiempo tus hijos han demostrado más madurez que tú misma. Mis hijos son maravillosos. Pero por eso te lo estoy diciendo. ¿Comprendes? Han demostrado más madurez que han mantenido al margen, incluso que han respetado. Yo creo que ellos nunca hubiesen posado conmigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que mis hijos me respetan mucho, me quieren mucho, porque saben que soy una madre ok. Pero hace un rato de esa forma. Con un 10. Una madre ok que hace locuras. Y con Tony Hernández... No, no, no he hecho locuras, hija. Y si te locura. Me he casado con un señor, pues que me ha salido rana. ¿Por qué? ¿Por qué? Sara, además, hace un rato... A ver... Ya era hora. Yo era hora. A ver, otra cosa. Antonia. Sara, además, hace un rato te ha traicionado el subconsciente. Cuando has dicho... A mí no me traiciona nadie. Escucha, solo déjame un segundo, Sara. A ver, no me... Déjame un segundo. ¿Cuándo decías? Yo lo que quiero, dejame, claro. ¿Cuándo decías? Claro, a la cámara para todos los telespectadores. A ver. Yo he sido una mujer enamorada de un hombre que me he casado y me ha fallado. Sí, pero... Y mis hijos los he recuperado. Tarde o temprano los iba a recuperar porque son míos. Y mientras yo viva, mis hijos estarán conmigo. ¿Vale? ¿Todo aclarado? Bueno, pero hace un rato... No, no, no. A ver, hay una cosa... No, Antonio. Que no se me olvide una cosa muy importante. ¿Y qué hizo en Barcelona? No, no, lo de Barcelona es simplemente que yo sé que Toni estuvo muy cerca de ti, porque yo tengo un fotógrafo que trabaja en Barcelona y lo vio, y estuvisteis a muy pocos metros, pero... ¿En la calle? En la calle, pero Toni no sé por qué motivo no salió del coche para decirte algo. El día antes, te lo puedo decir con seguridad, estuvo a pocos metros de ti. Yo no me he escondido. Y algo pasó que no quiso salir. Yo no me he escondido en Barcelona, yo salido todos los días. Lo que hiciste tú al día siguiente fue no abrir la puerta de tu casa. No, no, no. Cuando él llamó. Primero, vuelvo a decir que yo no estaba en mi casa. Estaba como si fuese en mi casa porque estaba en casa de mi amiga Mercedes, de la madrid. Ya, ya, pero bueno, solo decirte que Toni estuvo muy cerca de ti, muy cerca. Claro. Y que no... Toni llamó... ...de Barcelona. Te quiero preguntar inmediatamente por una amiga tuya, Carmen Sevilla. Pero antes recordemos esto. Toni Hernández quiere que tú seas un... El marido todavía de Sara Montiel. Y que quiere que tú seas testigo en el juicio de separación. Porque tú estés en la boda y... Yo quiero mucho a Sara Montiel. Lo siento en el alma. Mi querido abogado, como te llame, no me acuerdo. Perdón. Pero yo quiero... Yo creo que te lo he inventado tú, tío, eso. No, yo no. Pero bueno, no es malo. Puedes ser testigo a favor de tu amiga Sara. No, yo, yo, yo... Si Sara me lo dice, va a decir no, no. Porque yo quiero mucho a Sara. Está pasando un mal momento. Tiene a sus hijos. Pero yo no quiero meter en este rollo que es muy difícil, muy delicado. ¿No te ha llegado notificación entonces de que... No, a mí que me va. Ninguna, ¿no? Entonces tenemos que ir todos los invitados. Todos los invitados. No, no, pero... No, yo creo que Sara Montiel es lo suficientemente inteligente, madura, para resolver ella sola toda esta cosa. Entiendo después de oír esto que sois de nuevo amigas, después de lo que dijiste aquí, que fue muy duro lo que dijiste. Perdona, 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 pero yo he sido amiga siempre de Carmen. O menos mal. Y de todos, no, menos mal. Pero Sara, hablaste de su madre, de la enfermedad de su madre en este plató. Yo hablé, seguramente estuve desafortunada, como la llamé yo por teléfono. Yo llamé a Carmen y le dije, Carmen, he estado muy desafortunada. Sara, hagamos una cosa. Lo siento muchísimo. Vamos a hablar de Carmen Sevilla y de otras muchas historias. Le hablé por teléfono, se lo dije. ¿En dónde está el corazón? Que también ella estuvo desafortunada. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Yo me tengo que separar, tengo una demanda contenciosa. ¿Pero qué pasa? Que me separo ya dentro de dos meses. Sara, ahora no te separo de nosotros. No, chicos. Por lo que más quieras. A ver, cortémonos bien. Te separas de nosotros momentáneamente porque nos tenemos que ir a publicidad. Pero seguro que vamos a seguir contando con tu presencia en este plató, con tus historias. Porque Sara Montiel, algo muy importante, es una mujer con vida. Sara, está viva y lo ha demostrado esta noche en Dónde Estás, Corazón. Nos vamos, pero hay más todavía. Gracias, Sara Montiel, por estar bien esta noche con nosotros. Personajes que han conocido la fama. Fama internacional.